Mi maestro me habló de ti. Dijo que nuestros caminos se unirían. ¿Cómo te llamas, mujer? Me llamo Tamara Amalia Jorbi Carusan. ¿Y tú eres...? Conan. ¿Eso es todo? ¿Cuántos nombres necesito? Cuando un cimerio tiene sed, es sed de sangre. Cuando tiene frío, es el frío filo del acero. ¡Ataja! ¿Quién eres? Huye de mí y haré pedazos las montañas hasta encontrarte. Te seguiré hasta el infierno. ¡Congela! No está mal. Creo que le gustas. Cuando un bárbaro tiene sed, es sed de sangre.